Bueno, antes de nada de decir la última, recordaros a todas que a nosotros nos han dicho en la vida 50.000 veces que no. Creo que hay que aprender en la vida que los nos, no es no vales, no sirve, sino es no es el momento, hay algo que mejorar o este no es tu momento para brillar, algo tienes que aprender. Y lo tenéis que tomar así, porque esa es la sabiduría de aprender a crecer. Dicho esto, voy a pedir a Mayra Matos, que dé un paso al frente, un pasito al frente, ven para aquí, ahí, y voy a pedir a Nayarit Torres, que se únete a ella, por favor, uniros las dos ahí. ¿Qué es lo que se hace? La última chica que entra a la mansión de nuestra belleza latina es... NAYALÍ TORRES. NAYALÍ TORRES. NAYALÍ TORRES. NAYALÍ TORRES. FELICIDADES A PUERTO RICO Y A NAYALÍ TORRES QUE HOY DUERME COMO TODA UNA REINA. ALLÍ A LEYDA LE ENTREGA LA LLAVE DE LA MANSÓN. Y PUERTO RICO PRESENTE AQÍ EN NUESTRA BELLEZA. MI NOMBRE ES NAYALÍ TENGO 26 AÑOS SOY PUERTORRIQUEÑA Y AUDICIONÉ EN PUERTO RICO. TUVE LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN ALGUNOS CONCURPOS DE BELLEZA. PERO ESO ES ALGO BIEN CURIOSO PORQUE ERA EXTREMADAMENTE TÍMIDA, INSEGURA. SUFRÍ DE MUCHO RECHAZO CUANDO ERA PEQUEÑA EN LA ESCUELA. A ESO DE MIS 15 AÑOS DE EDAD CONOCÍ ESTE GRUPO DE AMISTADES DONDE UNO DE MIS AMIGOS, SUS PAPÁS ERAN PASTORES Y ENTONCES YO EN ESE ENTONCES ESTABA UN POCO REVERDE, ESTABA REACIA MUCHAS COSAS, ERA UNA EDAD BIEN DIFÍCIL PARA MÍ. ELLOS ME INVITARON A SU INGLESIA, ESA FUE MI CASA, TÁCTICAMENTE BUSCANDO ASÍ DE DIOS. ME AYUDO MUCHO. LLEGUE Y LLEGUE PARA QUEDARME.